¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les voy a enseñar cómo yo entrené al señor Jonathan David y pues como creo yo que es la mejor manera de entrenarlo. Vamos a progresión de jugador. No le di nada en estilo de juego, lo dejé así en 90. En estadísticas le metí 8 en disparo, quedaría en 85. Quizás le pude meter más, pero tendría que sacrificar otras estadísticas que ya les voy a mencionar. En regate, control de balón, le metí 4, bordea los 80. Con el impulso va a pasar los 80, entonces me parece que está bien. Bien, en destreza o aceleración quedó en 94. Venía por defecto en 96, le quité 2 para así meterle 7 de velocidad y quedar en 90. Ya con el impulso pues quedaría sobre los 90 y la aceleración también sobre los 94. Pero me parece que así queda muy bien. Potencia tiro quedó en 78. Ahí está normalito. Y en contacto físico le di 4 y quedaría en 79. Obviamente, vuelvo y repito, con el impulso sobrepasa los 80. Y resistencia 81, justita, pero como ya les dije, con 81, 82 te debería rendir prácticamente todo el partido. Pero al minuto 65 normalmente todos, o a la gran mayoría, metemos un as bajo la manga. De disparo tiene centro con rosca, que también es para dar pases, pero tiene centro con rosca. Remata al primer toque. Ojito tiene pase al primer toque. Tiene doble toque, amago por detrás y giro, excelente. Tiene malicia, especialista en penales, no sirve de nada, pero bueno. Yo le pondría cabeceador, que no tiene. Superioridad aérea, que no tiene. Tal vez un pase en profundidad. Y alguna habilidad de disparo, como disparo ascendente, disparo descendente, ya eso queda a tu criterio. Y sería, yo creo que ahí sería, y te quedaría un muy buen Jonathan David. Y pues, para que el video no quede tan cortito, tan cortito, vamos a jugar un partidito. Así que me callo, y sin nada más que decir, te dejo con el partido. A ver, vamos a ver qué tal es el señor David. Uy, 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 bien. Tiene pasar el primer toque, sé que tiene que dar pases bien. Bien, bien, bien. Sin complicarse, tranquilitos. Bien, perfecto. Messi. Messi, hermano. Messi, 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 Messi. Uy, 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 Al menos Tratar de meter un golcito con el señor David Ojito, ojito Qué bueno lo de Messi No, la cagué, tenía que pegarle con Messi La cagué Bien No, 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 no Estamos defendiendo bien pero atacando mal Otra vez Estamos atacando mal hermano Así no va a llegar el gol Así el gol no va a llegar Bien Pero dónde va David Pero dónde, ojito con el centro Vamos, no Dónde iba David Y Menos mal Ojito David Y cayó el primero de Jonathan Ahí está el primero Suscríbete por ese gol Suscríbete por ese gol Vamos Cayó el primero Ojito que sí celebro Solamente por el video Ya mi rival Ya mi rival Muchas gracias por dejar La repetición Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ojito que fue remate de zurda No me fijé si tiene buen disparo Con la pierna mala Pero al menos ahí definió muy bien Qué bien Ojito Ay, dónde quería pasar ahí hermano Dónde quería pasar ahí Bien Yo te vi Yo te vi No, pero el pase de Pedri Fue malísimo Malísimo el pase de Pedri Ojito con Alexis Alexis que no me ha salido hermano El El de la liga Porque el otro ya lo tengo Ay, 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 ay Bien Saquémosla de aquí Saquémosla sin complicarse Muy bien Sácala Estoy aprendiendo ahora A despejar Porque yo eso No lo hacía antes Y me comía un montón de goles Ojito Vamos a la cabeza David No No saltó Loco Tal vez era muy larga Pero ni siquiera saltó Bueno, obviamente No tiene cabeceador Ni superioridad aérea Mbappé F-Ciño F-Ciño Me acaba de vacunar Bueno Que me celebre Yo le celebré Así que, en fin Y vamos a dejar su repetición Porque él me dejó la mía Dejémosela Ay, ay, de quién va Güer, hermano Ay, qué hiciste Ahí, de quién va Güer Qué hiciste De quién va Güer, hermano En fin, vámonos Estábamos jugando bien No podemos decaer Estábamos bien Ojito, ojito, ojito Bien Muy bien Va Messi Tiene espacios cruzados Messi David Ojito Pedri Gol Pero este no lo celebro No, porque es Pedri No lo celebro Porque es Pedri Ojito Ojito a Pedri Con remata El primer toque Si no me equivoco Le metí Remata el primer toque Hermano Si no me equivoco Ok Dos llegadas Dos goles Una llegada Un gol Vámonos por el segundo Tiempo A ver si el señor David Hace gol de saque A ver Quién sabe Quién sabe Vámonos Efeciña ¿Qué cobró? Iba a cobrar a falta Pero mía ¿Yo qué hice? Ay, Efeciña Gánala Gánala Por arriba Hermano Gánala No 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 Sácala Sácala Excelente Hay que sacarla Hermano Hay que aprender A despejar Así nos evitamos Un par De Un par De golsitos Bien Messi Qué buena David No Yo creo que si Le meto Cabeciador Eso es gol Porque estaba solo Hermano Estaba solo Pero en fin Ya sabemos que por arriba Puede ganar Además que es alto No recuerdo Cuánto mide Pero Pero se ve que es alto Bien Ya te vi Ya te vi Ya te vi Se viene el segundo Y cayó El segundo David Excelente review De nuevo Suscríbete Por eso Vamos Vamos Ya nos ponemos 3 a 1 Ojito Cambios Cambios Se van 59 A ver Uy David Ya está Más o menos Muerto Hermano Dejémoslo Dejémoslo Otro ratito A ver si mete Triplete Vas tú Alexis Viene mal Va Cry Casimiro Metámoslo ahí Rodri Medio centro Medio centro Defensivo Para asegurar Un poquito Y va Varela Ok Y mi rival Sigue Sigue así Ok Vámonos Vámonos Se puso Uno de barrita En ataque Mi rival Ojito Davies Recuperando Qué buena Hermano Pero qué buena Yo te vi Yo te vi Vienes atrás Yo te vi Hat-trick 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 No Casi Hat-trick De nuevo Otra review Con Hat-trick Te imaginas Sería Sería brutal Hermano Vámonos No está Sonaldo Qué bien Pero qué bien Arnold Deberíamos ponernos Una barrita De defensa Ya Creo que va Cuánto Van 70 Sí Casi 70 Uy 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 No hay que Pesearla No hay que Pesearla Bien Excelente Muy bien Ya te vi Ah Quiero poner Defensa Pero no me da Tiempo No 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 Qué había Eso Qué había Eso Ya te vi Qué buena Devuélpesela Devuélpesela Ay Que estoy buscándolo Para meter el hat-trick Estoy buscándolo Bien No Era el pass Dónde quería pasar ahí Uy Qué buena Taconazo De Craif Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Labrado A la perfección No No Bien Ahora le pongo defensa Ahora le pongo defensa Qué buena Ahí Ahí recuperó bien Beckenbauer No así El primer tiempo Pero bueno Ahora la hizo bien Ojito Se puso todo ataque Vámonos Ay hermano Muy bien Te vi Uy Y gana La gana La gana La gana Por favor Un triplete Un triplete Por favor Lo vi solo hermano La cagué Lo vi solo Y dije Por arriba No No Vienes Michael Vamos La última La última Por favor La última No Se iba solito En fin Buena Buena Me gustó Me agradó Se siente su paz Al primer toque Se demarca bastante bien Finaliza muy bien Ojito Y le metí Solo 85 Así es que Quedó excelente Quedó got Veremos cuántos puntos Nos dará este rival Era división 2 Si no me equivoco 21 puntitos Ok 21 puntitos Bueno mi gente Gracias Por ver el video Si te gustó La review Si quieres que siga Traiviendo reviews Y videos así Pues suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Bye